La noticia del día te trae el acontecer de la Católica del Norte. Hoy volvemos nuestra mirada nuevamente al pesebre, porque han pasado 40 días desde el nacimiento del Señor. Hoy la Iglesia nos invita para que juntos celebremos la fiesta de la presentación del Señor, en que recordamos el momento en que María y José llevan a su pequeño niño para cumplir con las leyes, para cumplir con las normas de su tiempo y llevarlo delante del Señor, llevarlo al templo después de los 40 días de su nacimiento. De esta manera nosotros hoy venimos delante del Señor también a vivir esta celebración. Incluso hoy es un día muy bonito, la Iglesia también hoy celebra la fiesta de la Candelaria y nos coincide con una bonita tradición de los católicos el primer viernes. Así que hoy recogemos una gran riqueza en nuestra fe, hoy recogemos una gran riqueza en la teología, hoy recogemos una gran riqueza para nosotros. El poder acercarnos hoy, venir con el Señor y presentarnos al templo, recordando la presentación del Señor, incluso llevando nuestras luces. Hoy es el día de la Candelaria y en este día se bendicen las luces, se bendicen las velas, precisamente recordando que la única luz es Él, es Cristo quien ilumina nuestra vida, quien ilumina nuestras existencias. Venimos ante Él, nos presentamos para que Él sea la luz de nuestra vida, para que Él sea el que inunde nuestro corazón. Y por ser primer viernes, por supuesto que tenemos que decir, como siempre lo decimos, Jesús, manso y humilde de corazón, haz mi corazón semejante al tuyo, para que el primer viernes renueve en nosotros ese amor por el sagrado corazón de Jesús. Y a tratarse de una fiesta de la Santísima Virgen María, recordar siempre que tenemos una Madre en el cielo, que nos cuida, que está siempre con nosotros, porque es el regalo grande que el mismo Dios nos ha concedido, que su Madre sea nuestra Madre. Por eso presentemos hoy nuestra vida al Señor, en este día de la presentación del Señor, y que su luz colme nuestra vida, nuestros corazones.